Bienvenidos al sorteo público extraordinario para la designación de propinantes del Tribunal de Apelación Multifuero de la Supervisión Judicial de Casa Pá. Se encuentra presente la Presidenta de Sala, la abogada Margarita Miranda Brites. En el día de la fecha realizaremos el presente sorteo en tres expedientes que han ingresado a la Secretaría del Tribunal y los cuales requieren de una tramitación inmediata. De igual manera aclaramos que de los primeros dos expedientes que salen resultando del sorteo no va a integrar el magistrado Díaz Ramón Megarejo en razón de que a la fecha cuenta con mayor cantidad de expedientes en su despacho. Procedemos al sorteo. En el expediente calculado, Arnaldo Ariel Santacruz Samudio sobre coacción sexual y violación en San Juan de Monoceno. El prominente es el magistrado Edgar Urbieta. En el expediente calculado, impugnación de indivisión de la juez de primera instancia de la niña y la adolescencia de San Juan de Monoceno, abogada Lourdes Maribel Duarte Ramírez. En contra del juez de primera instancia de lo civil, comercial y laboral de San Juan de Monoceno, abogado Carlos Rojas. En los autos caratulados, Roque Sanger contra Hernani Sidney Hammers. Sobre interdicto de retener la posición. Refinante, la magistrada Margarita Miranda Orites. Procedemos entonces a la instaculación de los bolilleros pertenecientes a los tres miembros de la sala. En el expediente calculado, Faber Troche-Escurra sobre el Ijeato en Casa Pá. Refinante, el magistrado Guillermo Agaresco. Con esto concluimos el sorteo del día de la fecha. Por su atención, muchas gracias.